Buenas tardes, Ángel Rojas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Pues yo muy feliz, la verdad. Muy feliz. Muy feliz, ¿no? Ya me imagino. Porque, bueno, en verdad te llamamos porque ha salido a la luz un notición que es que vas a ser el nuevo director artístico del nuevo espectáculo de Juan de Farruquito, desde mi ventana. Que va a presentar este año en la Bienal de Sevilla. Y ha sido el propio Juan el que lo ha sacado a la luz en sus redes y que lo ha dado a conocer. Así que suponemos que para ti ha sido, bueno, casi un regalo, ¿no? Sí, totalmente un regalo. Además en este tiempo, en estos momentos en los que estamos viviendo, tan complejos y tan inciertos y tan dolorosos en algunos casos, pues evidentemente es una ventana que se abre en mi vida, otra más, que se abre y también es una forma de poner otra pica en Flandes, ¿no? Como se suele decir, para contribuir a que mi persona engrandezca mucho más eslámico desde la parte escénica, ¿no? Ayudar a que, bueno, el maestro no necesite ayuda ninguna, porque ya sabemos que es el capitán de capitanes, pero, bueno, de alguna forma que sea, que me haya puesto en mis manos una idea, una idea y su primer proyecto, el primer proyecto en el que él, digamos, se deja dirigir por otra persona externa y que haya sido yo, pues la verdad que me hace muy feliz, me honra muchísimo. Estoy muy agradecido al maestro primero, por supuesto, y a la vida, porque, bueno, creo que el que siembra recoge, que yo estoy poco a poco recogiendo frutos que venía sembrando desde hace tiempo. Desde luego que sí. ¿Y cómo ha sido el proceso? ¿Cómo se ha ido gestando todo? ¿Cómo se dirige, Juan, a ti para, bueno, para hacerte esta propuesta de colaboración? Y cuéntanos un poco el proceso. ¿Cómo ha sido? Sí, fue una cosa muy casual y muy natural, además. Me mandó un mensaje y un texto muy educado, muy cariñoso, pero no me decía exactamente para qué. Entonces estuve todo el fin de semana con la respiración contenida, porque en realidad, bueno, pues no sabía para qué, pero deseaba saberlo rápido. Entonces me llamó el lunes y estuvimos charlando bastante, tuvimos una reunión. Y la verdad que, bueno, cuando me propuso que me hiciese cargo de la dirección escénica, de la parte del guión, y bueno, de la dirección artística en general del espectáculo, para mí fue un subidón enorme, ¿no? También a muchos niveles. Pero sobre todo a nivel de lo que te decía antes, de poder seguir contribuyendo a que el discurso de flamenco sea mucho más plural, sea un arte con mayúsculas, que ya lo es, pero seguir poniendo un poquito un granito de arena en todo ese trabajo que llevo haciendo durante tantos años. Pero bueno, está siendo un trabajo de dulce, porque aunque yo conocía a Juan en el escenario, no nos conocíamos tanto como ahora, porque ahora realmente lo que estamos es, bueno, he podido profundizar, ¿no? En todo un trabajo de investigación que he hecho en él y en su familia, en la saga de los Farrucos. Y la verdad es que está siendo un trabajo muy salvavidas, en realidad también, ¿no? En este momento tan complicado, ¿no? Y muy agradable, muy fácil, porque Juan, la verdad, que es una persona que yo no conocía como persona, y es una persona excelente, una persona muy sensible, muy auténtico, muy íntegro, y eso, bueno, pues al final hace todo fácil, ¿no? Y él se está dejando entrar en otros mundos y él está totalmente abierto a todas las propuestas que yo le planteo y estaba muy ilusionado, la verdad. El trabajo está fluyendo mucho y yo creo que también al final eso, el 9 de septiembre, en López de Vegas se va a ver, se va a poder ver. Yo creo que Juan me propuso que él quería dar un salto y dar un cambio y que se viese, digamos, esa inquietud que él tiene por seguir creciendo, que eso es imparable, él es un gran maestro, pero es un gran aventurero también, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso al final se va a ver, el resultado yo creo que se va a ver, es un resultado bastante redondo y yo creo que es la primera vez también que él habla de él, ¿no? Que no habla de la saga y que, bueno, pues habla desde su ventana, habla desde sus adentros, ¿no? Eso te iba a preguntar ¿qué es desde mi ventana? ¿De qué nos habla el espectáculo? Habla del paralelismo entre el ser humano y el artista, ¿no? Que es todo un recorrido, cuáles son los puntales que Juan tiene como hombre, como ser humano, cuáles son los que le sujetan como artista, cuáles han podido ser las anclas para agarrarle al suelo o para no dejarle avanzar, es decir, a su nivel, es decir, él se va a abrir, es decir, va a abrir el canal, va a hablar de él, de su yo, ¿no? De su yo más personal. Por eso a mí, por eso me, bueno, me agrada tanto, ¿no? Poder contribuir y me llena de responsabilidad, porque al final es, estamos trabajando o estoy creando con una materia muy sensible, ¿no? Y muy íntima, además. Claro, que muy poca gente o prácticamente nadie puede acceder a ella, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo ahí una, como yo digo, un código de confidencialidad que siempre se respeta al máximo, ¿no? Es como obligar a ser psicólogo y después eso se ve traducido a, se lleva al leccionario y se traduce en creación, ¿no? Se traduce en algo que es un bálsamo para el alma y para el espectador, por supuesto para Juan, que es al final el que va a defender la propuesta y es su propuesta. Yo estoy... Imagino que también, perdóname que me dio cortado, creía que habías terminado, pero imagino que también para ti puede ser fácil llevar a cabo este trabajo aunque Juan se tenga que buscar y rebuscarse tan adentro porque es un trabajo muy intimista y ahí van a salir miedos y van a salir alegrías y van a salir una serie de sentimientos que entiendo que él está igual reviviendo desde que es un niño, ¿no? porque si el espectáculo se trata de abrirse en canal y de hablar sobre él mismo pero que para ti será más fácil en el sentido de que también al ser tú bailador entiendes perfectamente cómo se llega hasta ahí, ¿no? a conseguir esa expresión al final a través del baile Sí, hombre, claro que sí que eso ayuda mucho, ¿no? Lo que pasa es que Juan Sarruquito es un satélite único entonces es como es definitivamente comparable o no es comparable con otro artista de este tiempo, ¿no? es el capitán de capitanes entonces, de alguna forma sí, yo puedo entenderle como intérprete, ¿no? porque yo soy intérprete pero no lo puedo comparar o sea, Juan es incomparable y Juan es el capitán entonces, ante eso es difícil difícil de poderse poner la piel de él me refiero como intérprete yo sino yo como director sí que me puedo poner su piel porque además lo que yo hago es lo que yo sé hacer en este tiempo lo que mejor sé hacer es meterme en la piel de los demás para sacar lo mejor de ellos ser útil ser útil para contribuir al intérprete activo y al elenco para que brillen por encima de por encima de cualquier otra cosa yo creo que eso eso es lo que yo creo que Juan ha visto en mi trabajo y de hecho además cuando él me llamó yo no le dije yo le dije ahora mismo te decía que te digo que sí para el resto de mi vida pero creo que antes de decirte que sí prefiero hacerte un briefing de mi trabajo que veas realmente los mundos donde yo me suelo mover ampliamente que veas el riesgo que yo asumo cuando me dirijo cuando planteo un espacio escénico y después si tú lo ves me vuelves a llamar y me vuelve a llamar para mí yo estaba deseando que me dijese que sí otra vez pero preferí ponerlo en cuarentena como nunca mejor he dicho y ponerlo a prueba porque para mí este trabajo es un trabajo pico un trabajo muy importante en carrera director y entonces ahí es preferible saber que las reglas de juego son las que son que nos movemos en unos parámetros creativos muy concretos y que vamos a estar en esa dinámica entonces él está totalmente ya te digo está totalmente volcado en la creación o sea no duerme no vive no retira y yo estoy siguiendo los pasos que él marca en ese sentido para ayudarle a llegar a su objetivo que es contar esta historia autobiográfica desde su ventana que bonito yo creo sinceramente que es un tándem y un binomio que tiene que funcionar y que va a ser seguro seguro que nos va a sorprender a todos y seguro que va a ser una puesta en escena maravillosa porque además tenéis dos perspectivas y dos visiones del propio flamenco en sí y del espectáculo muy diferente si creo que esa mezcla y esa aportación tuya hacia él y esa aportación de él hacia ti estoy segura que tiene que dar un resultado increíble y que eso debe de ser también una de las partes que a ti como director artístico enfrentarte a un espectáculo con alguien que ve como otro flamenco por así decirlo o que vive el flamenco de una manera diferente a la tuya tiene que ser para mí es como estar viviendo un sueño desierto realmente yo creo que es un punto una de las primas que yo deseaba hace mucho tiempo además así se lo transmití así lo hablamos y bueno yo me sinceré al igual que sea sincero conmigo yo me sinceré con él fue algo que yo deseaba desde que en 2016 tuve la oportunidad dirigida al maestro Antonio Canales en la bienal el siguiente paso que yo quise quería dar era que él se acerquese a mi trabajo y lo viese y me interesase de alguna forma han tenido que pasar algunos años pero bueno al final todo y también han pasado unos años para que yo me desarrolle mucho más en mi vertiente artística y de dirección y bueno que también otros puntos de vista pero sí el trabajo y el día a día con Juan es muy fácil muy muy fácil al contrario de lo que puede a lo mejor y a mí se lo digo a él cuando trabajamos el paso que damos me sorprende más porque a la diferencia puede parecer un poco una persona más lejana más reservada más cuando entras en su parcela cuando él te deja entrar y te da la permisa para entrar es una persona totalmente sencilla es sencillísimo es una persona de lo grande que es vamos igual de grande es igual de sencilla y eso también es lo que le hace ser más grande al final esa es la humildad de los gigantes tiene una humildad tiene una más que humildad tiene una sencillez porque la humildad es un gesto bueno que nace de otro pero la sencillez es algo con lo que tú naces y él es una persona muy sencilla que podría no serlo porque viene la saga más importante de los bailadores del último tiempo y bueno pues él lo lleva de una forma muy natural ha madurado ha digerido su papel en el arte su papel en su familia que en muchas ocasiones en su vida no ha sido fácil y lo ha hecho de una forma totalmente nutritiva para él él se ha forjado un ser humano poderoso y un ser humano sensible pero con con unas vallas muy altas también porque bueno a cabo él se ha autoprotegido lógicamente porque es una persona que es pública muy notoria y dentro del baile y dentro del arte flamenco es un grandísimo músico que no es que solamente sea un bailador porque es un artista integral él compone sus partituras él compone la partitura íntegra de la pieza que lo estamos creando y después lo comparte con los músicos los músicos la enriquecen pero realmente él es el motor él es el volcán de todo lo que sucede desde mi ventana es cual y eso es algo absolutamente delicioso porque al final te hace sentir parte de una cosa que empuja empujamos entre los dos pero al final es el motor el motor es él y es maravilloso porque ves como crece y ves como tú creces a la vez también es una cosa muy bonita pues nada más me queda decirte que enhorabuena a los dos que muchísimas gracias por por estas declaraciones que bueno que yo sé lo especial que es para ti esto con lo cual me alegro doblemente y que nos vemos el 9 de septiembre en la Bienal por supuesto esta Bienal es mi Bienal lo siento pero como director es mi Bienal porque hay dos espectáculos Taser de Mercedes de Córdoba que también es una dirección muy especial muy muy especial y muy 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 y también está en el Teatro Central el 21 recuerdo exactamente la fecha 24 o 26 de septiembre pero entonces para mí esta Bienal es mi Bienal la verdad que estoy muy agradecido a la vida a Juan por supuesto a Ferroquito lo primero por haber confiado en mí y espero hacer el mejor trabajo posible para que para que todo llegue a donde tiene que llegar esa rara cima pues nada estoy deseando verlo y allí nos vemos estupendo un beso un beso